Si eres hili-pollas que no estás grabando, bueno, lo hago otra vez. Ahora sí. ¡Hey, hey, hey, amiguitos! Muy buenas, bienvenidos. Yo les traigo el Kizuko Limit. Y ya está. No huevado ni leche de esa. Bueno, 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 chicos, aquí tenemos el Kizuko de Kizuko. No, el Kizuko de Kizuko no, el Limit de Kizuko. Fijaros la cajita cómo viene, kizukotex.com, ¿vale? La especificación está en que dos mililitros, 22 milímetros de diámetro por 55,7 milímetros de altura. Material, stainless steel, o sea, asero y cristal, glass. Productos en el interior, hay una dual base, Limit, RTA, banderina... Dual uso, o sea, que tiene dos tipos de uso. Bueno, eso lo vamos a ver ahora. Sinclecoil base, Chilucresin... O sea, cerradura para antiniños, creo yo que entender qué es eso. Leapoff membranes y ajustable airfloor, no sé qué, ML, bla, 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 bla. Diseñado en... Pues, no sé, no pone Estados Unidos, pero ahí tenía hasta un número de teléfono. A mí me ha gustado mucho esta idea de que podamos utilizar el Kizumo, ¿vale? Kizumo, ya le estoy cambiando el nombre de las cosas. Con la resistencia de toda la vida, ¿vale? Voy a buscarlas para que las veas ahí. ¿Qué resistencia son esas? Uy... Bueno, chicos, vamos a verlo... Yo he metido una de estas, ¿vale? Pero no la hagas en casa porque es muy difícil. Ahora veréis la complicación que tiene y, aparte, hay que quitar unas vueltas, chicas, que es muy pequeño, ¿vale? Metiría una cosita más, lo que es más grande. O, si queréis, hilo normal, le hacéis unas diez vueltas, nueve vueltas, con que sea un 0,40, amigo de 0,40, por ejemplo, de Cantal y de lujo. Vamos a ver qué tiene aquí, qué trae por aquí, seguramente se me cae la vista. Vale, fijaros lo que yo lié aquí para montar esto, chicos. Impresionante, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, pues son una auténtica bestialidad. ¿Qué pasa? Que al estar la pata pillando de esa postura tenéis que ingeniarla para pillarlo por ahí. Y ahí está el kit de la cuestión. Pero vamos, que a mí más o menos me ha salido, pero vamos, porque he hecho más de doscientas mil cincuenta y ocho millones de cosas nuestras. Bueno, chicos, antes de continuar, deciros que se me ha olvidado enseñar lo que lleva dentro. Lleva un poquito de algodón japonés, Nesnes, y una resistencia que ya la podéis montar directamente, ¿vale? El deck que lo lleva, un cristal de repuesto y unos destornilladores, chicos, para que lo veáis todo muy bien. Y un manual de instrucciones. Que yo no me lo he leído. Y nada, el manual de instrucciones, paso rápido por ella y andando. Ahí tenéis medidas, todo. Es que es un cachorro bastante guapo, porque al ser híbrido, mola mucho. Ahí lo tenéis. Se van a poner un poquito guapos. Lo he usado de las dos formas. El secreto está aquí. Bueno, meted los algodones, los asomáis por ahí un poquito, que no sobresalgan. Y ya está, ¿vale? Quizás, para mi gusto, ahora mismo estoy viendo que los tengo un poquito más salidos. Hacemos así, vamos a ponernos bien ahí. Que estén subidos, que entre el líquido bien por aquí abajo. Vale, ahí. Y bueno, simplemente es meter el algodón por aquí, ¿vale? ¿Veis? Este algodón lo puse ayer. Y está ya negro, pero claro, es que estaba tomando un café solano de Oil for Vap. Y nada, y así está de oscurito. Vamos a darle unos pumbas con este, pero antes de sacar las conclusiones y todo, vamos a enseñaros que lo que tiene aquí la gracia es que puedes coger la resistencia de toda la vida de Dios. De toda la vida de Dios. Estas, por ejemplo. Y ponerlas... ¡Ay! ¿Veis? Una 07. De 18-23 vatios, single coil. Ahí la tenéis, fiaros. Y esta es una del Nautilus, una BVC, esta del Nautilus. En la saque de la caja. Y hay en todos lados, en todas las tiendas, se puede encontrar. Si ves que no tienes huevos, mola el cacharro, porque si ves que no eres capaz de hacerle un setup en condiciones, pues usas estas, que van bastante bien. La verdad es que Aspair tiene buena resistencia. No como el Smog, que las resistencias del Smog son bastante malas, ¿vale? No llegan a la calidad, quizás, que tengan las de Vaporeson, pero no están nada mal, ¿eh? Aspair está ahí... Es también de las buenas y de las que duran las resistencias bastante. La marca Aspair. Vamos a darle un Pumba. Vamos a ponerle esto. Ahí. Bueno, este se supone que es el sistema que tiene anti-coteo, para que no se vee, pero que de vez cuando sale liquidito. Vamos a ver. Vamos a montarlo. Ahí lo tenemos. Eh, bueno. Drifty. Si veis, a ver si lo saco. No, es que no lo saco. Esto está más duro de un desimpán. Ahí está. ¿Veis? Drifty lo vamos a sacar. 510. Y el llenado del tanque anti-niño chico, quiero decir que va a rosca. Bueno, no sé por qué han puesto esos de anti-niño chico. Sí, porque ni yo lo puedo abrir ahora. Ah, vale. Espérate. ¿Cómo coño era? Bueno, chicos, después de estar un rato rebanándome los salsos, giramos. No. Es que estaba muy duro, eh. No puede ni desenroscarlo yo. Y una vez que desenroscamos hasta aquí, llega un punto que tenemos que hacer esto. Vale. Abrimos y fijaros. Tiene ahí para que no, pues eso, para que no se salga lo que es al rellenar. A ver si cuesta un bote ahora. Madre de Dios. Madre de Dios. Bueno, chicos, le he metido un poquito de líquido de la abuela, la Yaya, de dos de nicotina. Y voy a meter un poquito también de sal, de café, de estos de intenso, de Solanu. Que es con el que voy a llevar para ver el cambio, porque conjuga muy bien este de Oil for Vap. Intenso. Sal Flavor. Que a mí las sales no me gustan, pero como ya le he metido nicotina, vamos bien. Vale. Cerramos. Y ahora tenemos que volver a enroscar, ¿vale? Ahí. Enroscamos. Bien. La cosa. Bien meterlos caritas, ¿vale? Respiración. Fijaros. Este sistema es pensado para MTL. Sobre todo con estas resistencias, ¿vale? Que son de 0,7. Pero yo que he ido más allá, ya habéis visto que le he metido una extremo coil quitando dos vueltas a cada una y se ha quedado en 0,2. Muy bestia. Es lo que llevamos ahora y es lo que vamos a probar. Con la 0,7 da muy buen sabor, pero con esto da más. Así que vamos primero a darle caña. Bueno. Tiene los agujeritos. Fijaros. Una apertura con seis agujeritos que podemos regular hasta hacer una calada MTL pura y dura. Me gusta mucho esta regulación. Está muy bien construido. Y luego aquí podríamos poner, por ejemplo, apertura total máxima extrema. ¿Vale? Esto sería sin agujeritos y más bestia. Vamos a darle la vuelta a la cámara y vamos a grabarnos. A ver qué tal va. Din, din, din. Vamos a deciros que es de 22 milímetros, ¿vale? Que no es, por ejemplo, como otros que tienen más. Son de 24 la mayoría. Fijaros aquí. Vamos a ponerlo. Vamos a montarlo sobre mi luxe. Que haríamos una pareja perfecta. Vale. Encendemos unos 30 vatios. Llevo una 0,19. Vamos a darle un poquito de caña. Para ver qué tal va esto. Vamos a darle unos 50 vatios. Estaríamos a 3,10. Vale. Un ataque, chicos. Es un RTA bastante polivalente, sobre todo para la gente que quiere comenzar y quiere tener una inversión de futuro a largo plazo. Mentira. A medio plazo. A medio plazo corriendo van a querer estas tareas con resistencias nuevas, más potentes. Es un acto que está destinado al MTL. Nosotros lo vamos a llevar al extremo, metiéndole un vapeo extremo coil. Vapeo extremo coil. Sí, vapeo extremo coil, pero quitándole las dos vueltas por los lados. Porque si no, no había manera de que se las metiera yo eso. Pero como dice el refrán, con paciencia y saliva se las metió el elefante a la hormiga. Así que ahora mismo vamos con el cachalo a 200 vatios, con una resin de estas bestias. O sea, que esto ha sido trabajo de cirujano, pero cirujano de estos buenos que ganan una pasta, eh. Y vamos a acabar, es que ha sido muy bueno. Fijaros que voy a la máxima potencia, bueno, máxima potencia que yo pondría aquí. Voy a subirlo más. Porque hay una single coil, 50 vatios. Ya claramente noto que le falta aire para hacer esto, ojo. Está más enfocado a lo que es boca pulmón. Porque claro, si yo, si era aquí los cinco agujeritos, yo voy ahora mismo así. Vale, no sé si lo veis ahí. Y aquí le puedo poner los cinco agujeritos, pero los cinco agujeritos van a estar todavía más cerrados. ¡Oh no! Vamos a probarlo. ¡Vamos! 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 aunque lo que me está sorprendiendo es que está drenando muy bien para cómo va o sea, y tampoco está haciendo un consumo excesivo de líquido estamos con una 0,2 un vapor muy denso, muy muy denso y ahora vamos a probarlo con la resistencia del Nautilus, la clásica siempre que cojáis un paquete de estos, abrimos la resistencia solo me quedan sales, madre mía, que desastre pollito no hay que quedar normal ojo, al Charlie siempre unos 50-50 vale, para que no se, sobre todo a esta resistencia a la otra da igual porque tiene unas canales de drenar que ya estáis viendo que van como una locomotora pero falta mucho aire, no es por esto, es por el tubo que tiene aquí, vale el tubito este de aquí del interior es muy fino y eso no puede drenar mucho aire, vale o sea, no puede ahí entrar mucho aire, porque no, porque es imposible básicamente porque no se la puede meter un elefante a una hormiga con vaselina ni nada bueno chicos, después de haberlo buscado, no he encontrado nada que le voy a tener que meter 70-30 por cojones posible que queme la resistencia yo recomendaría sobre esta resistencia, ¿por qué 50-50? porque si veis los canales de drenaje son muy pequeñitos chicos ¿lo veis? a ver si enfoca la cámara esta o es una basura bueno, es una basura, para lo que vale así que vamos a hacer la operación de mojarlo todo muy bien ahí vemos, o sea, la operación esta, mojar siempre que pongáis muy muy bien mojarlo ahí me ha echado un chorroncillo por aquí prefiero que me borbotee un poco a quemarla y en la resistencia podéis ver perfectamente de 8 vatios, de 18 a 23 vatios interesante, es más que la gota, es más potente que la gota cogemos el límite y verás tú si es lo que me gusta pero te tengo aquí un trapo por si das moscas que ya me sé yo lo que puede pasar vamos a cambiar el deck que sería hacer así vale, no se ha caído nada o eso parece bien, no se ha caído nada ¿veis? y ahora cogeríamos cambiaríamos que soy muy malo con la resistencia reparables que no me salen que en realidad yo me he calentado la cabeza sin tener que calentármela pero ese es el secreto y la magia de este canal chicos estas son las cosas que otros no hacen pero si vamos a hacer todo lo mismo pues claro, que aburrimiento de vida ¿no? se ha quedado el micro y sin batería así que no esperéis nada de él porque le ha regañado Ares Ares es este Ares en honor a mi niño le ha dicho Miki, te voy a matar y el Miki se ha quedado sin gas vamos a poner esto por aquí y ya lo tendríamos cambiado amiguitos tendríamos puesto una resistencia ¿has visto qué rápido, qué sencillo? esta es la magia que tiene este atomizador la curiosidad la innovación es un híbrido que puedes jugar y te puede dar mucho juego así que si yo lo recomendaría primero vamos a probarlo y después decimos no tenemos prisa ni quien nos las meta uy, que mal ha sonado eso luego viene uno por detrás y zaca coño, me he pasado no tenía 50 watts y he dicho que era el máximo que era 20 y qué a ponerlo a 25 y ya está lo ha aspirado un poco fijaros, la producción de vapor es mucho menor voy abierto a tope y así incluso puedo hacer calada boca pulmón perfectamente o sea, los que estéis buscando un cacharro si pensáis que puede ser puro puro no pero con mucha entrada de aire olvidaros no tiene tanta entrada de aire tiene bastante suficiente como para hacer calada de a pulmón así pero eso es lo máximo que vayas acá porque tardan entra el aire vale porque su conducto es muy estrecho así que chicos vamos a las conclusiones vamos a cerrar un poquito más vamos a poner a la mitad de aire con los circulitos muy bien muy bien muy bien bueno chicos conclusiones finales del dispositivo a mí me ha gustado personalmente está muy bien construido muy bien hecho no conocí a esta marca es la primera cosa que tengo de esta marca y la verdad es que pum han llegado y han dado una hostia fuerte ¿por qué? porque ya sabéis las pifias de Smog siguen haciendo pifias muchas marcas que son grandes y siguen haciendo pifias y hasta así humildemente han entrado en el mercado y han hecho un producto bastante redondo para las personas que quieran empezar y que quieran boca pulmón y que no quieren calentarse la cabeza y usar su resistencia de toda vida y si quieren hacer sus pinitos pues le incluye su base RBA no le vayas a meter la bestia que yo le he metido porque yo estoy como una puta cabra aparte de estar gilipollas perdido pero bueno eso eso ya lo sabíamos ¿no? y nada mirando el volcán en erupción de Hawái me despido sin antes deciros que si me dejáis una pregunta aquí abajo en los comentarios vamos a sortear uno cuando este vídeo llegue a 500 likes se sorteará a todo el mundo o sea que los mexicanos pueden participar los chilenos alemanes checos lovacos aparte de España ¿no? ¿vale? así que con todo esto y nada más chicos ya sabéis sorteamos un quinuzo lo más importante del vídeo lo digo siempre al final 500 likes sorteo quinuzo y dar muy importante para participar darle a like si hay suscriptor abajo en los comentarios una pregunta que queráis hacerme que os la voy a contestar y y ya está y yo creo que ya he terminado por hoy así que hasta mañana no le voy a dar más golpes al teléfono ¿vale? porque este es creo que es mi quinto iPhone ya de estos que me regalan y yo lo rompo como si sigue resistente al agua me tiran a la piscina y se rompe resistente a los golpes con este pedazo de superarmadura que le he puesto boom lo tiro a tomar por culo móvil y bueno estoy grabando con el máximo exponente de Apple ahora mismo así que nada un saludito a todos se os quiere hostia eso decía de PM que hay lanzas te echa de menos Pepe y un saludito pues nada a todo ya ¡ah!